Recibe la gloria, Señor Hoy me siento confundido, que ya no sé ni por qué estoy cantando Si nosotros decidimos, que nuestro amor quedará terminado Sin embargo no he podido, no tengo fuerza, no te he olvidado Sigo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Sigo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Y por eso estoy aquí Con el pecho abierto pa' que comprendas Que estás aquí dentro y no había manera De poder sacarte dentro de mí Si tomé esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma A cada minuto pide tu amor Si tomé esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma A cada minuto pide tu amor Así cantaba yo Y ese era el mensaje de mis canciones ¿Sabe por qué? Porque esa era mi vida Y al igual que cualquier artista de este mundo Al igual que cualquier persona que no ha reconocido El poder y la autoridad de Dios en su vida Me dejé arrastrar por las costumbres y tradiciones de este mundo Y durante quince años fui prisionero del alcohol, las drogas y las bajas pasiones Y en esa condición humana anduve por muchos lugares de este mundo Cantando y haciendo canciones Al amor, a la mujer o a cualquier circunstancia Propia o extraña de mi vida Tanto cantaba Que al final ya cansado y confundido No sabía ni por qué cantaba Pero un buen día Tomé la mejor decisión de mi vida Abrí mi corazón y recibí A el único que tiene El poder y la autoridad Para perdonar pecados Limpiar y transformar nuestras vidas A Jesucristo, el Hijo de Dios Él salvó y restauró mi hogar Cambió el mensaje de mis canciones Se llevó mis confusiones Y le dio sentido a mi cantar Por eso oí Ya no vivo confundido Ahora sí sé por qué yo estoy cantando Desde que recibí a Cristo Siento que todo en mi vida ha cambiado Por culpa de mis errores En tanto tiempo Viví penando Lleno de angustia y temores Vivía sufriendo Moría callado Lleno de angustia y temores Vivía sufriendo Moría callado Y por él estoy aquí Con el pecho abierto Pa' que comprendan Que él vive aquí dentro Y no habrá quien pueda Quien pueda sacarlo dentro de mí Toma ya tu decisión Te recibe a Cristo Y salvar tu alma Él es la respuesta de tu mañana Solo en Cristo Encuentra la salvación Toma ya tu decisión Te recibe a Cristo Y salvar tu alma Él es la respuesta de tu mañana Solo en Cristo Encuentra la salvación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!